Como todos sabemos es un rival difícil, está en buena dinámica ahora y seguro que además en su casa pues va a ser un partido complicado pero creo que el equipo está trabajando bien durante la semana y tenemos las ideas bastante claras y creo que podemos crear peligro allí. Siempre después de ganar siempre sale reforzado y quieras o no pues el equipo está más confiado y más tranquilo después de las dos derrotas. La clave creo que va a ser un partido bastante largo y estar tranquilo y tener la que tengamos aprovecharla porque ellos es un equipo muy bien trabajado y la que tengamos meterla. Siempre que ves el campo allí seguramente con el campo lleno, animan bastante y quieras o no siempre llevar a la afición tuya pues te motiva más y se lo agradece bastante.